Cómo respirar, si tú eres tu aire, si me falta, moriría sin ti Cómo respirar, si tú eres tu vida, no soy nada, si tú te dejaste en mí Cómo respirar, si tú eres tu aire, si me falta, moriría sin ti Cómo respirar, si tú eres tu vida, no soy nada, si me falta, moriría sin ti Se llama el nuevo grupo pop, que viene un featuring con Charo Blow, S. Julieta Raya Barro ¿Cómo se llama el grupo? Dile S. Julieta se llama el grupo Oye, el grupo S. Julieta es un grupo nuevo que vino a dañarse del pop latino Por decirlo así, ¿verdad? Pop, ¿verdad? Viene un featuring muy duro No es igual, se llama la canción La canción que acabamos de estrenar se llama No es igual Además, toda la gente que esté ahí, por favor, yo creo que ahora mismo se tomen 5 minutos Y vayan a Google, o a YouTube, o donde sea Y busquen, sin Julieta, no es igual, o por el Twitter, S. Julieta Raya abajo, la canción se llama No es igual Oigan la canción y el que la oiga, por favor, yo creo que me tuite un pedacito ¿Cuál fue el pedacito que me va a la escuchar? Sin Julieta, corazón bailar Yo creo que me tuite un pedacito de la canción El chingue más te guste Viene un featuring muy duro Es una colaboración demasiado internacional No es lo que estamos continuando a hacer ¿Decisiones? Coca-Cola No, yo con el... Sí, Coca-Cola Entonces, déjame ahora hablar un chingo A ver... No, yo con el papá No, yo con el papá ¡Gracias!